24, acérquese de Ruta 9 y Chiragher, hay un paso del vitorio que tienen por visual, serían 6 Nataria, ahí lo que merecen, aparentemente, le habían sustraído unas gorras, unas zapatillas, unos masculinos, a modo identificación. Están tomando protección de la línea 203, con dirección de la rotonda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!